Bienvenidos a mi canal Priscilas Cookies. En el vídeo de hoy vamos a decorar estas galletas de Pascua. Os enseñaré diferentes técnicas que os serán útiles para otros proyectos. Si queréis hacer vuestras galletas con el mismo diseño, tenéis las plantillas en mi Pinterest. Os dejaré el enlace en la cajita de información. Para decorar las galletas vamos a trabajar con dos consistencias. La consistencia fluida y la consistencia espesa, a la que le he añadido unas gotas de agua para que sea más flexible. Para empezar tenemos que cubrir toda la superficie de la galleta con glasa fluida. Delineamos y rellenamos con la misma glasa. Si os gustaría ver otra técnica para rellenar, os dejaré el vídeo en la cajita de información. Con un punzón o un palillo extendemos la glasa y eliminamos las burbujas de aire. Una vez que la galleta esté perfectamente glaseada, la dejamos secar en el deshidratador o a temperatura ambiente. Para transferir una imagen a la galleta, primero tenéis que imprimirla y después pasarla a una hoja de papel de horno. Una vez hecho esto, le damos la vuelta y repasamos el dibujo con un rotulador de tinta comestible. Ahora vamos a colocar la hoja sobre la galleta. El dibujo que acabamos de hacer tiene que tocar la galleta. Y lo repasamos con una esteca o algo similar. Retiramos el papel y ya lo tenemos listo para glasear. Para poder hacer el siguiente paso, primero tenemos que mezclar colorante en pasta o en gel con unas gotas de alcohol blanco, como vodka, ginebra o ron. Salpicamos la galleta con ayuda de un pincel. Antes de glasear las flores, es importante dibujar unas líneas con glasa fluida en cada parte del dibujo para evitar hundimientos. Después hay que dejar que se sequen un poco. Ahora vamos a glasear las flores. Es importante hacerlo por partes y respetar los tiempos de secado. De esta manera conseguiremos un dibujo con relieve y bien definido. Primero se rellena las partes que no se tocan entre sí, se deja secar unos minutos y luego se continúa rellenando hasta completar todo el dibujo. Os recomiendo que reviséis siempre en la descripción del vídeo. Allí encontraréis enlaces a otros vídeos relacionados, la lista de los materiales que utilizo en el vídeo y las plantillas. Para terminar con un rotulador de tinta comestible, dibujamos una espiral en las flores amarillas. Seguimos con otra galleta. Lo primero que tenemos que hacer es glasear toda la superficie con glasa fluida. Acordaros que el punzón lo utilizamos para extender la glasa y para eliminar las burbujas de aire. Una vez que la galleta esté perfectamente glaseada, dejamos que se seque por completo. Para dibujar las flores utilizamos glasa espesa y una boquilla del número 1. El proceso es muy sencillo, solo hay que presionar la manga pastelera para formar un punto y después tirar para alargarlo y darle forma de pétalo o lágrima. Después de hacer todas las flores, dejamos que se sequen un poco. Para terminar añadimos unos puntitos con glasa espesa en el centro de cada flor. Vamos con la tercera propuesta. Delineamos y rellenamos la galleta con glasa fluida. Extendemos la glasa con un punzón y nos aseguramos de eliminar las burbujas de aire. Dejamos que la galleta se seque por completo antes de continuar. Para la siguiente decoración vamos a necesitar un esténcil. No es necesario que sea idéntico al mío. Cualquier modelo os puede servir. Colocamos el esténcil sobre la galleta. Añadimos glasa espesa y la extendemos con una espátula. Por último aplicamos purpurina con ayuda de un pincel. Retiramos el esténcil con cuidado y dejamos que se seque por completo. Vamos con la última galleta. Una vez que hayamos glaseado la galleta, arrugamos un trozo de papel de horno y lo colocamos sobre la glasa, tal y como se ve en el vídeo. Dejamos que se seque por completo. Cuando la glasa esté seca retiramos el papel con cuidado. Ahora tenéis que transferir esta imagen a la galleta. Si queréis podéis usar la técnica que os he enseñado antes. Antes de empezar a glasear debemos dibujar unas líneas de glasa fluida en cada parte de la flor para evitar que se hunda en el centro al secar. Hecho esto, dejamos que se seque un poco. El siguiente paso es rellenar la flor con glasa fluida. Hay que hacerlo por partes. ¡Gracias! 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 Si queremos darle más realismo al centro de la flor, podemos añadir unos puntitos de glasa espesa. Por último, aplicamos colorante en polvo con un pincel seco. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido de inspiración. Si queréis seguir aprendiendo conmigo, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!